siempre que trabajo hasta tarde veo a los de seguridad irse luego de su trabajo nocturno siento celos al menos ellos van a casa aunque cada día sea difícil creo que puedo soportarlo pensando que puedo hablar contigo el día siguiente la verdad el que se una otro miembro femenino a la rfa me hace muy feliz y creo que los otros integrantes también lo están yo tomaré la llamada oficina del señor han no no se encuentra habla yehi khan revisa tus mensajes por favor mi visión empieza a nublarse espero que hoy tengas un grandioso día